Hola a todos, hoy les quiero enseñar a hacer esta paleta y este corazón súper hermoso para poder decorar nuestras cajitas de catgase. Lo primero que voy a hacer es empezar a hacer las decoraciones en fondant y voy a utilizar estas stamps de Family Stamp de corazones, el 6 en 1 y voy a proceder a estampar. Estoy utilizando los dos tipos, en español y en inglés y para cortar necesito este cortador de corazón porque le cabe exacto al corazón estampado y miren como queda. Estos corazones son una maravilla sinceramente, bueno y yo los pinté de estos colores en colores dorados y en color plateado los bordes. Como siempre lo combino con alcohol de 70 o de 97, los matizadores para que tengan un buen color y así va quedando nuestros corazones. Ahora lo reservamos para que seque un poco. Bueno, he derretido el chocolate blanco y lo he pintado de un color rosita, bien bajito y al molde le estoy poniendo toquecitos de nacrado dorado combinado con alcohol y encima le he hecho el chocolate. Lo mismo hago para las paletitas, eso sí, pones el palito de las paletitas en ese momento antes de refrigerarlo porque si no luego no vas a poderlo poner porque va a estar sólido. Para el relleno estoy utilizando queque, lo trituro muy bien y le voy a echar chocolate. El ganache es chocolate y lo voy a mezclar muy bien hasta formar una masita. Eso me va a servir como relleno. Luego de haber puesto ya la masita en el molde, cubro con más chocolate blanco, así como ustedes pueden ver. Y lo mismo hacemos con las paletitas. ¿Recuerdan que les dije que tenían que poner palito antes? Bueno, esto me pasó a mí, por eso les recomiendo poner el palito antes. Rellenamos y cubrimos de nuevo con el chocolate blanco. Y lo ponemos de nuevo a la refri. Solo unos minutos para que el chocolate esté más sólido. Y así sería más fácil de sacar, así como ven. Y mira que lindo quedó este corazón tan precioso. Y la paletita, miren que tal, que tal, muy linda, ¿verdad? Ahora con un chocolate derretido vamos a hacer como unos zigzags, así como ven. Y procedemos a pegar las perlitas inmediatamente. Si no se solidifica y no va a poder pegar. Ahora, quise hacer un, pintarlo con un matizador o una línea y así va quedando. Voy pegando los stamps que ya habíamos hecho anteriormente. Y mira cómo quedó. Súper, súper, súper lindos. Le puse un lacito ahí abajo en la paletita y chévere. ¿Qué tal les parece? Súper lindos, ¿verdad? Y bueno, así quedó en la caja de los cat case. Reemplacé dos cat case de los que habíamos hecho anteriormente en el anterior video. Y ya tenemos otra opción para ofrecer a nuestros clientes. Como ven, queda súper, súper delicado y lindo. Aquí están las fotos, como ven, súper chéveres. También podemos reemplazar por dos paletas y dos corazones. Ya depende de cada uno de ustedes. Eso sería todo. Espero les haya gustado y servido sobre todo. Nos vemos en otro video. Bye. Bye. Bye.